Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Si supieran que un y salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuentan cuentos de un final donde todo va a mamar Con permiso yo lo sé, no puedo estar joven pero no pendejo Déjenme cobrar tan caro, se me hace tarde y ya no hay varón No pido dinero, no pido centavo, no sé las palabras, yo solo las canto Se dice te quiero, se dice te amo, a mí ya no me importa ni un carajo Pensar en mí, pensar en mí, decirte te amo, solo así no es pa' mí Ay güey, te hice pa' sentirme así de bien Subí hasta el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice a llover Como puse con los ángeles también, les hice una rola RONTO VÉ RONTO VÉ RONTO VÉ RONTO VÉ Pero yo empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar y canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja decir Si eres muy lejos, llegas, ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y ay güey, te hice pa' sentirme así de bien Subí hasta el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice a llover Como puse con los ángeles también Les hice una rola, RONTO VÉ Subí hasta el cielo y volví a caer Subí hasta el cielo y volví a caer